en este vídeo vamos a ver algo muy sencillo pero que es muy útil para decorar nuestros trabajos en este caso es este torcido lo vamos a ver como para cuando está el metal ya en algún dije o cuando queremos cuando queremos agregarlo a alguna pieza entonces primero veremos cómo es para agregarlo para hacerlo solo digamos la pieza sola y después agregarla para que se pueda agregar en alguna otra pieza entonces vamos a ocupar como en los tutoriales de nuestros trenzados en este caso yo una armella ustedes pueden ocupar alguna base que esté fija que esté firme alguna herrería de alguna ventana de alguna puerta o cualquier otro lugar entonces hoy yo voy a colocar mi armella en esta parte es un lugar donde está está fijo y para la muestra vamos a ocupar un metal pequeño con unos 30 35 centímetros lo vamos a doblar y la forma sencilla la forma sencilla que vamos a trabajar esta es la más básica de 2 de 12 de un metal doblado debe de ser doblado y por lo general con un lapicero le quitamos le quitamos estas partes y que quede que quede el tubito pueden usar cualquier otro tubo en este caso por comodidad o porque siempre tenemos a la mano a veces un lapicero podemos hacerlo y pues vamos a meterlo que quede esta parte de esta forma vamos a a sostener bien nuestro metal que no se mueva y esta partecita pues van a buscar puede ser otro lapicero puede ser un metal que no se doble alguna lima pequeña y vamos a colocarlo de esta forma van a girar hacia el lado que ustedes quieran hacia acá o hacia acá como ustedes quieran y simplemente vamos a a girar sin que suceda lo que me pasó ahorita que se soltó vamos a ir girando esta es la manera fácil la manera fácil o más sencilla o con herramientas más sencillas ya que hay quienes lo hacen con un taladro manual se puede hacer con un taladro también o con un dremel de preferencia que sea de velocidades para que no vaya tan rápido y no sea que rompan el metal o no sea que suceda algún accidente entonces ya aquí vamos a vemos aquí ya vamos a apretarle nosotros o a dar las vueltas según queramos quede retorcido nuestro metal ya al final ahorita si ven lo detengo con esta mano porque se regresa un poco cuando lo soltemos hay que procurar quitar rápido estos dedos como la mano porque gira rápido y si golpea algo fuerte o si puede golpearnos algo fuerte entonces lo giramos según el lo apretado que queramos que quede nuestro nuestro torcido y soltamos y simplemente vamos a sacar aquí no va a poder salir lo sacamos por bueno vamos a hacer esto sacamos y miren ya esta nuestro torcido de dos metales entonces este pues ya lo pueden ustedes por ejemplo me dije que hicimos anteriormente si quieren lo pueden agregar aquí en una orilla con otro metal lo agarran de esta forma tal vez o según ustedes según ustedes vean el agregado que quieran hacer con esto pueden hacer brazaletes pueden hacer pulseras ahora vamos a intentar nunca lo he hecho pero vamos a intentar hacer la misma técnica con cuatro metales digamos o con dos con dos dobles vamos a tratar de que nos quede y después lo vamos a hacer con las pinzas sin necesidad de esto ni de lapicero ni de nada solo con las pinzas y verán como como queda muy bien también aquí ya coloque doble metal les decía esto vamos a intentarlo a ver si si es posible ya que no lo he de esta manera yo no lo he hecho solamente he hecho el que les mostré ahorita con dos hilitos o con dos alambres pero pues vamos a intentar hacerlo con cuatro a ver si es posible en este caso hice delgadito esto para que entre para que entren nuestros alambres de esta forma porque siento que es más es más complicado hay que ver que queden abiertos ambos de esta forma vamos a meterlos una vez que están adentro vamos a ver vamos a probar que queden ambos de la misma altura para que giren los dos y vamos a ver si es posible que quede este torcido como el otro como el otro que fue de de dos hilitos solamente vamos a girar yo pienso que acomodándolos bien es posible que queden pero si si los acomodamos que no queden que queden encimados o que queden torcidos o de alguna manera chuecos digamos tal vez no va a quedar bien pero ahorita al parecer al parecer al parecer va quedando bien entonces solamente allí se ve que está quedando tal vez está quedando una partecita mal o falta que se presione más pero ahorita vamos a vamos a revisar a lo mejor el largo el largo no fue no quedaron muy bien los dos de largo ahorita revisamos como va a quedar aquí esta parte por ejemplo esta parte está quedando muy bien esto es para hacerlo más rápido porque con las pinzas con las pinzas si es posible hacer de 2 de 3, de 4, de 5, de 6 y demás pero ya de 6 hacia arriba se va complicando un poco más entonces entonces aquí ya apretamos todo lo que fue posible y aquí en este caso miren pues esta parte quedó muy bien pero aquí vamos a ver a ver si es posible con la pinza acomodar aunque de esta forma presionamos con la pinza y vamos acomodando acá también quedó una parte bien y esta partecita esta partecita no quiso quedar muy bien tampoco entonces entonces aunque miren acomodándolo acomodando yo creo que va a ser fue largo del metal que uno quedó un poquitito milímetros más largo de lo que no permitió que quedara perfectamente aunque si vemos de este lado está muy bien solo este lado aquí es donde se ve el pequeño error esto pues este si nos podría servir aquí donde está esta parte buscamos que cuando coloquemos en la pieza aquí sea donde cubramos con con una grapa o con un enredado aquí de igual forma miren aquí se ve más o menos bien pero aquí como que se encimó pero les comentaba esto es para hacerlo para hacer un torcido pues de de cuatro hilos o quizás de seis hilos o tal vez ocupemos un un tubito más amplio para revisar que queden bien en hilera queden los cuatro alambres o los seis alambres pero bueno aquí quedó entonces en otro video vamos a subir como hacerlo solamente con con nuestras pinzas entonces pues esperamos les sea útil al menos para hacer el de dos ese si es muy fácil ese si es muy sencillo ese no hay error pueden hacer lo rápido que quieran el enredado y este no hay error ya que solo son dos metales entonces nos vamos a ver en otro video donde vamos a hacer con nuestras pinzas esos torciditos los vemos en otro video 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 en otro video